Miren, que pena. Miren, aquí está. El Fumen, Turbo Diesel, Intercooler. Es de la misma camioneta que acabo de grabar. Miren nomás que motores. Estos motores son una verdadera belleza de motores, de verdad. Dice grabar nomás el motor para que vean el turbo, ¿no? Que trae. Ahí está el turbo. Están desviando un poco la banda, pero es un motorazo, pero es poco bueno. Ya no, ya no, ya no los hacen así de buenos. Miren nomás. Es la misma dash que la veo ahorita. Miren el motor. Un lado del motor.